Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó, ¿qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, me vuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así Soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te di Que yo te di Cuando pienso en ti, mi corazón Siento, muero, cuando pienso en ti, mi corazón Fuiste muy buena conmigo, cariño yo te lo digo Cuando pienso en ti, mi corazón Se me pone mal la cabeza de pesar en ti, mi amor Cuando pienso en ti, mi corazón Las noches son tan eternas, todo mi cuerpo reclama tu presencia Música Es que tú eres todo para mí, la vida sin ti no tiene sentido Cuando pienso en ti, mi corazón Sin ti, no podré vivir jamás Cuando pienso en ti, mi corazón Eres como una espirita que se me ha clavado en el corazón Música 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 Música